Luchito, espérame un segundo, hay importantes medidas sanitarias que están anunciando en este momento la Ministra de Salud, Jimena Aguilera. Escuchemos. Mantener una mayor protección en las personas. En Chile se asumió muy tempranamente el uso de mascarilla, incluso antes de que la OMS reconociera de que había posibilidad de transmisión aérea de este virus y se empezó a utilizar. Es un cambio cultural que nosotros queremos que permanezca en el sentido de que las personas que tienen síntomas respiratorios deben usar mascarilla porque eso ayuda a proteger al resto de la población y que en las situaciones en que uno esté en condiciones de aglomeración use la mascarilla para protegerse y va a ser como una recomendación. Pero se mantendrá la obligatoriedad en todos los consultantes a los establecimientos asistenciales. Dado que se incorpora esta nueva vacuna y que parte con un esquema de vacunación anual, ya no será necesario el pase de movilidad visto a la alta cobertura que tenemos en forma poblacional. Por lo tanto, se descontinuará la exigencia del pase de movilidad. El pase de movilidad también ha sido una herramienta que nos ha permitido impulsar la vacunación. Y no queremos que el pase en este momento se va a dejar de utilizar, pero vamos a tener la posibilidad de volver a exigirlo en el futuro si es necesario, dependiendo cómo evolucione la situación epidemiológica. Respecto a los aforos, también se eliminan las limitaciones de aforo. Vamos a promover la ventilación de todos los lugares. Ustedes saben que habiendo riesgo de transmisión aérea es muy importante el que los lugares estén bien ventilados. Se va a avanzar en mejorar las condiciones estructurales de ventilación en todos los ambientes cerrados. Hay que aprovechar también el cambio climático en el que nos estamos acercando hacia la primavera, que empieza mañana. Y que por lo tanto hay más posibilidades de estar al aire libre y todo eso va a redundar en un menor riesgo de contagio para la población. Mantendremos la estrategia de comunicación de riesgo. Sabemos que están muy desafiadas por el hecho de que las personas han disminuido su percepción del peligro del COVID. Queremos que ustedes nos ayuden en mantener esa percepción de que tenemos que seguirnos cuidando. Nosotros lo que estamos haciendo en esta fase de apertura es ajustar las medidas, pero mantener una preocupación a nivel de gobierno y a nivel de sociedad respecto de la importancia de protegerse del contagio. Por eso es que mantenemos la recomendación de las mascarillas y por eso es que estamos incorporando nuevas vacunas para proteger a las personas más vulnerables. Vamos a mantener estrategias de comunicación. Vamos a mantener el punto COVID al menos una vez por semana. Vamos a mantener la difusión de los puntos y estrategias de vacunación, las estrategias de educación en los territorios. Se van a fortalecer las alianzas estratégicas con el intersector y todos los actores para que impacten las medidas sanitarias. El trabajo con ustedes mismos, con los medios de comunicación y con líderes de opinión para que se mantenga la preocupación respecto al tema del COVID-19. El COVID-19 no se va a ir, va a seguir con nosotros en esta fase de apertura. Nosotros lo que estamos haciendo es adecuarnos a esta realidad en que seguiremos viviendo con este virus y que por lo tanto tenemos que incorporar el virus a la campaña nacional, el programa nacional de vacunación en forma similar a lo que es la influenza, pero con los grupos de riesgo adecuados a lo que significa el COVID-19. Esas son las medidas que yo voy a anunciar hasta el momento y le voy a dar la palabra al subsecretario de salud pública que va a hablar del tema de testeo, trazabilidad y medidas de frontera y después el subsecretario de redes va a hablar sobre la respuesta de red asistencial y posteriormente daremos la palabra para atender sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ministra. Efectivamente, este es un virus con el cual seguiremos conviviendo y por eso son tan importantes estos pilares de la respuesta que se mantienen. Uno de ellos que es fundamental tiene que ver con la capacidad de un testeo que sea oportuno cerca de las personas y que por ende nos permita que quienes están infectados por el virus puedan entrar en un aislamiento que evite que contagien a otras personas. Para eso estamos desarrollando nuestra estrategia Geometesteo que tiene varios pilares. La primera tiene que ver con mantener la capacidad diagnóstica por PCR que tenemos instalada en el país que va a seguir siendo disponible para la población. Así como también todas las estrategias de búsqueda activa de casos desplegados en puntos estratégicos que van a ser ubicados según la situación epidemiológica. Por ejemplo, actualmente estamos desplegados en muchos puntos del Metro de Santiago, entre otros lugares de alta concurrencia. Estamos avanzando asimismo en un incremento de la disponibilidad de test de antígeno en los puntos de búsqueda activa como también en la red asistencial. De tal manera que cualquier persona, ya sea por búsqueda activa o concurriendo a Centro de Salud, pueda testearse de manera expedita y gratuita. Adicionalmente, el día de ayer dimos a conocer un pilar adicional de nuestra estrategia Geometesteo, que es el acceso a antígenos autoaplicados en tres pasos. Esto considera una estrategia en la cual, a un bajo costo de menos de 3.000 pesos, las personas van a poder acceder en más de 1.000 farmacias adheridas del país a poder comprar test autoaplicados, test nasales de antígeno, para que en su vida cotidiana puedan incorporar el testeo como parte de sus decisiones. Creemos que en esta cotidianidad las personas, si se levantan un día y se sienten mal, puedan testearse y tomar una decisión de mantenerse en aislamiento o de eventualmente, si están negativos, poder hacer su vida con mayor normalidad. Sí, recordando que cualquier persona sintomática respiratoria, incluso con un test de antígeno negativo, debe siempre ocupar su mascarilla. Por lo tanto, con esta estrategia fortaleceremos para esta nueva fase la posibilidad de acceder de manera rápida, expedita y cotidiana al testeo, que es uno de los pilares fundamentales. Con respecto al aislamiento, queremos transmitirles que la estrategia de residencia sanitaria se mantendrá. Eso significa que todas las personas que, por vivir con muchas otras personas y no poder tener espacios adecuados, van a poder seguir yendo a una residencia sanitaria. Lo mismo que personas que eventualmente vivan solas y que necesiten de otras personas para ayudar en sus cuidados, todas esas personas podrán seguir asistiendo a residencias sanitarias que estarán disponibles para poder hacer un aislamiento. Esta es una estrategia que nos parece fundamental mantener el tiempo y que estará de manera gratuita disponible para la ciudadanía. Asimismo, en el pilar de aislamiento nos parece fundamental el que avancemos en línea de lo que también están realizando muchos otros países, que es a reducir el tiempo de aislamiento de 7 a 5 días. Esto es coherente con las recomendaciones internacionales, también con lo que dentro de nuestro Consejo Asesor Externo hemos discutido, y que apunta a que la mayor cantidad de contagios se producen antes de desarrollar síntomas o durante los primeros días del desarrollo de síntomas. Por eso nos parece fundamental que incrementemos la cobertura de las personas que están cumpliendo efectivamente su aislamiento y hacerlo de una manera que sea más acotada en el tiempo, con lo que se incrementa la adherencia y observancia a este aislamiento que sigue siendo fundamental como parte de la estrategia. Con respecto a los aspectos de vigilancia y fronteras, nosotros durante los primeros días de septiembre implementamos cambios al manejo de fronteras. La mayor parte de esos cambios se mantienen vigentes con respecto a los requerimientos para el ingreso al país. Solo mencionar que sigue siendo un pilar fundamental de la respuesta a la pandemia una vigilancia genómica que implica un testeo en los puntos de frontera para saber cuáles son las variantes que están circulando. Estamos trabajando para que ese proceso de vigilancia sea lo más eficiente posible, de tal manera de que con un testeo a un número menor de personas podamos seguir manteniendo una buena capacidad de saber qué variantes no solamente están circulando en el país, sino qué variantes están ingresando al país. Y para eso estamos realizando acciones coordinadas con múltiples ministerios involucrados en el manejo de fronteras, con lo cual queremos asegurar que el ingreso al país sea expedito, seguro, pero que nos siga entregando la información de vigilancia necesaria. Al interior del país estamos fortaleciendo nuestra capacidad de vigilancia en los centros Sentinela, que ya existen para enfermedades respiratorias, fortaleciendo para que tengan mayores capacidades para poder entregarnos información de cómo está evolucionando la pandemia en nuestro país, tal manera de siempre contar con la mejor información epidemiológica que, en caso de ser necesario, nos entregue información oportuna para reevaluar las medidas siempre que esto sea necesario. De esta manera avanzamos en múltiples pilares, la vacunación, vigilancia, testeo, y también en pilares fundamentales como el tratamiento, para lo cual el subsecretario de redes asistenciales nos entregará cuáles son los avances y en qué materia seguiremos trabajando para entregar mucha protección a la ciudadanía en esta nueva fase de apertura. Subsecretario. Muchas gracias, muy buenos días, ministra, subsecretario. En esta fase de apertura es importante recalcarle a la ciudadanía que desde la subsecretaría de redes asistenciales, primero, vamos a mantener la conversión de camas y la integración público-privada de todas las camas UCI e intensivo del país con el fin de mantener una red integrada y, en el caso de ser necesario, poder hospitalizar a cualquier paciente que así lo requiera. Es importante considerar que en el periodo que estamos hoy día es el mínimo histórico del porcentaje de pacientes graves por COVID-19 que están utilizando camas que hoy día no superan 90 pacientes en ventilación mecánica en la red integrada público-privada. En este sentido, queremos ser muy claros que durante, de marzo a la fecha, hemos tenido entre un 5 a un 10% de pacientes por COVID-19 que han ocupado camas UCI, lo que representa un mínimo histórico en relación a los años anteriores de la pandemia. En este sentido, continuaremos con la integración, con la conversión de camas, reforzaremos también la hospitalización domiciliaria con el objetivo de mantener la red asistencial a punto para poder recibir a cualquier paciente que así lo requiera. Además, queremos contar que a partir del 1 de octubre entrará en vigencia un nuevo decreto GES que incluye el tratamiento de rehabilitación para todo paciente COVID que lo requiera tanto en el sistema público como privado. Y finalmente, estamos integrando a los arsenales farmacéuticos de todos los hospitales del país nuevas terapias antivirales específicas para el COVID-19 con el objetivo de mejorar los resultados que tenemos hoy día a los pacientes que lo requieran. En este sentido, hoy día, ser claros que la red asistencial está preparada, seguimos monitorizando la ocupación de camas, el estado de la red asistencial, y como lo dijo anteriormente la ministra y el subsecretario cuadrado, hoy día vamos a seguir desplegando y mejorando las distintas herramientas de testeo, de aislamiento y también de la respuesta de los sistemas sanitarios para enfrentar esta nueva frase que se está declarando. Muchas gracias, con eso damos por terminado este punto y abrimos preguntas a la prensa. Bueno, importantísimas y esperanzadoras noticias en las que da en este momento la autoridad sanitaria de nuestro país y que las vamos a repasar de inmediato. Los anuncios de la ministra Aguilera. ¿Qué es lo que señalan? Dentro del plan de vacunación nacional se integra la vacunación anual contra el COVID con la preferencia de los grupos más vulnerables y susceptibles a enfermedades respiratorias, con un modelo muy parecido a lo que funciona la campaña de vacunación contra la influenza. Eso por un lado. Una noticia súper esperada, yo creo que por un sector importante de la población, es el fin obligatorio del uso de las mascarillas en la mayoría de los recintos. Se mantiene la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los centros de salud, parece de toda lógica. Pero el resto es solo la recomendación, por ejemplo, del uso de mascarillas en el transporte público. En el resto, entonces, de los espacios, ya sea cerrados o abiertos, se liberan de la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Bueno, se deja de exigir el pase de movilidad, que se había vuelto a exigir desde hace ya varios meses atrás cuando recrudeció la pandemia. Y bueno, hoy ya se libera esta exigencia del pase de movilidad. Sin embargo, la ministra aclara que se va a tener muy presente la cifra de la epidemia para ver si eventualmente se requiere de nuevo implementar justamente el pase de movilidad para el ingreso a algunos recintos cerrados. A ver, eso es importante. Van a seguir funcionando las residencias sanitarias. Eso es súper destacable dentro de los anuncios, porque todavía hay personas que cuando son diagnosticadas de COVID no tienen justamente la posibilidad de aislarse del resto de su grupo familiar. Recordemos las grandes situaciones de hacinamiento que hay en nuestro país. Por lo tanto, se mantiene la posibilidad de residencias sanitarias. Se reduce el tiempo de aislamiento de 7 a 5 días. Así es, L. Luego de que hay diagnóstico de COVID, entonces el aislamiento S y D será solo de 5 días. Recordemos, tenemos en pantalla entonces para ir repasando. Mascarillas. Se mantendrá el uso obligatorio de mascarillas para consultantes de establecimientos de salud de cualquier tipo y para quienes acudan a un centro de salud. Se recomienda mantener su uso en personas que cursen síntomas respiratorios. En visitas a centro de larga estadía, transporte colectivo, público y privado. Una de las cosas que yo quiero destacar aquí y que creo en lo personal que quizás puede haber sido tomada antes la decisión, en los colegios recordemos que nuestros niños no se ven la cara, más allá de que igual a veces se la sacan en recreo, no se ven la cara. Muchos de ellos no se conocen porque deben usar las mascarillas. Es inconcebible que en espacios abiertos, incluso en recintos deportivos, a veces no se use la mascarilla y que los colegios, los niños, con todo lo que implica ello para la salud emocional, para los contactos sociales, no se haya permitido antes el uso, el perdón, la liberación del uso de mascarillas. ¿Qué pasa con la vacunación? Se continuará promoviendo activamente la inoculación en la población, especialmente en los grupos rezagados. Recordemos que hay un importante porcentaje también. A pesar de que la cobertura de nuestra vacunación es un ejemplo a nivel mundial, todavía hay un porcentaje pequeño de rezagados. Y se va a incorporar al programa nacional de vacunación la nueva vacuna bivalente COVID-19 dirigida a los grupos de riesgo como una estrategia anual. Así es, entonces, no necesariamente se va a vacunar del COVID a toda la población anualmente, sino que a los grupos que están más en riesgo. Pase de movilidad. ¿Se descontinuará la exigencia del pase de movilidad? Como lo decíamos, no será requerido ni exigido el pase de movilidad en ninguna actividad. Pero se explica por parte de la ministra que esto se va a estar monitoreando en caso de que se requiera implementar nuevamente. ¿Qué pasa con los aforos? Súper importante. Se eliminan las limitaciones de aforo en espacios abiertos y en espacios cerrados. En estos últimos, se recomienda mantener la ventilación cruzada. Obviamente, la ventilación es beneficiosa en todo aspecto para prevenir un montón también de otras enfermedades y contagios virales. Y se recomienda siempre tener eso presente. La ventilación cruzada, sin embargo, se elimina cualquier tipo de aforo, tanto en espacio abierto como cerrado. Y comunicación de riesgo. Se reforzará la difusión que permita informar adecuadamente a la población para la toma de decisiones individual y comunitaria. Lo que es importante, se sigue manteniendo el informe COVID, el punto COVID, que realiza anualmente el Ministerio de Salud para ir dando cuenta justamente de la evolución de la pandemia. La política del testeo va a ser fundamental dentro de los pilares de esta nueva etapa de la pandemia. Se mantiene la capacidad de procesamiento de PCR. Recordemos que cuando empezó la pandemia, hacerse un PCR era difícil. Hoy día hay una cantidad de laboratorios y también justamente de PCR, que se pueden realizar las propias personas disponibles en el mercado disponible, en los laboratorios. Y toda esa capacidad que se ha logrado durante estos años de pandemia, se mantiene para testeo PCR. También disponibilidad de test de antígenos en APS, de acceso universal y gratuito, todo lo que es el área, entonces, de la salud pública. Se incrementa el acceso al test de antígeno con estrategia antígeno en tres pasos. Y también se mantiene, que eso es súper importante, la búsqueda activa de casos, que se va a orientar según las necesidades locales en zonas priorizadas por la autoridad sanitaria regional. ¿Eso qué quiere decir? Lo detalló el subsecretario. Se mantienen estos, podríamos decir, están estos puestos de testeo activo de casos, por ejemplo, en lugares de alta influencia de público, como son estaciones del Metro de Santiago. Es decir, la ciudadanía se va a seguir encontrando con estos puntos de testeo voluntario, donde es súper simple hacerlo y son importantes, entonces, para detectar, por ejemplo, que uno tiene COVID y que es asintomático. La trazabilidad de la identificación de los contactos de casos diagnosticados será en establecimientos de salud. El control de brotes se priorizará por la autoridad sanitaria en establecimientos de alto riesgo. Aislamiento. El aislamiento de los casos COVID-19 confirmados se va a reducir de siete a cinco días desde el inicio de los síntomas o desde la toma del test. Se mantendrá la estrategia de residencia sanitaria. Recordé esto, lo repasamos entonces desde que usted comenzó a sentir síntomas o desde que se toma el test por sospecha de COVID, el aislamiento dura cinco días solamente y no siete. ¿Qué pasa con las fronteras? Se mantendrán las medidas de control de nivel de alerta 1 asociadas al plan. Por ejemplo, no habrá restricción de viajes. El aislamiento se realizará acorde a la normativa sanitaria general para un caso confirmado. Se solicitará certificado de vacunación o PCR negativo máximo 48 horas previo al viaje para viajeros no residentes. Al ingreso al país, se mantendrá este testeo aleatorio solamente a residentes, pero se reducirá a un 10%, de un 10%, perdón, a un 5% de los viajeros. Se mantiene entonces el testeo aleatorio y se exige solamente a los no residentes entonces este PCR de 48 horas o un certificado de vacunación. Pero ya se había eliminado un trámite que era bien complejo, que era la validación de las vacunas. En Chile se requería un sistema de validación de las vacunas para ingresar lo que había perjudicado harto del turismo. Eso ya se levantó hace unas semanas atrás, pero igual todas las personas que entren como turistas, como no residentes, van a tener que tener un PCR de 48 horas o un certificado de vacunación desde el país de origen. Importantísimos anuncios entonces de la autoridad sanitaria. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a Maipúa a propósito de medidas sanitarias.